¿Qué haces, Babi, querido? ¿Qué haces, Edu? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Mirá, en primer lugar, voy a... Me gustaría hablar de una persona que... Ricky Sarkali, nuestro amigo, que perdió a su hija. Sí, claro. Con todo el dolor del alma en este pase, que los dos lo conocemos muy bien, de muchos años. Lo queremos mucho, mucho, mucho. Le mandamos un beso, creo, enorme. Debe estar pasando un momento... Horrible. Tremendo. Bueno, y decirle que estamos a disposición de él. Para lo que sea. Totalmente. Bueno, y ahora, y seguimos con el programa. Hoy, ahora me voy y salgo de acá y me tengo que ir al Congreso. Me citaron, porque yo tengo una pasta linda. Una máquina. ¿Y? Hice gnocchi. Y me dijeron, para el día del gnocchi, nada mejor que el Congreso. No entiendo, ¿te citaron en el Congreso? Sí. ¿Para qué? ¿Por qué? No sé. Por los gnocchi, boludo. Son gnocchi. A ver si me entendés. Se rascan el culo todo el año. Ah, pues hoy es 29. Ah, va a ser otra cosa. No, pero... Hoy es 29. 29. 29. Es un chiste muy pensado. Eduardo, no es para vos. Es un chiste muy pensado. Ah, bueno. Naboletti. Ahí está, mirá. Naboletti. Ahora es oyente nuestro, Naboletti. ¿Naboletti? No. No te avisa nada. No. ¿Quién es Naboletti? ¿Naboletti? Sí, perdón, un minuto. Conseguime el teléfono de la Donda, que de última habló con ella, que ya no tiene más empleada, voy yo. Hola. Sí, Naboletti. Sí, perdón, estaba... Estoy acá con mi asesor. Señor Feynman, señor Baggi. Sí. ¿Cómo le va? Mire, yo estoy haciendo una especie... Los lunes uno se levanta con polenta. Sobre todo yo que estoy totalmente vacunado. Soy personal esencial. Así que quiero decirles... Polenta la parrilla es... No solo me vacuné con la Pfeiffer, la Oxford, la Putpin, la China, la Triple, la Gripe y la Sabina Oral. Si no, que además estoy bastante destruido, no puedo levantar los brazos. Y no, después de tanto pinchazo, me imagino. Tengo que tener el micrófono abierto. Pero quería pedirles un favor. ¿No necesitan un asesor? Y no. Mire, acá en la radio hay mucho inútil. Pero traerte afuera, la verdad que... No, ¿sabes por qué? Yo cierro la grieta. Si me piden que sea de la presidenta, voy. Si me piden que sea de la SUBIC, voy más todavía. Si me piden que sea de Maza, voy. Yo soy asesor antigrieta. Ah, va con cualquiera. Es como una crema. Sí, quiero tres días... Por favor, quiero tres días de vacaciones. Y un sueldito. Usted los valores los tiene bien fijos. Muy bien. Muy bien, es lindo. Argentino, vaya Alberto. Bien Argento, ¿eh? Bien Alberto es usted. No, no es eso. Simplemente es que hay gente que necesita ayudar a la gente. Y yo, ojo, soy asesor siempre. Usted es como la crema para la psoriasis. Antigrieta es. Mire, ustedes me dan el pie. Le recuerdo, señor Feynman, que mi asesor artístico es el señor Bavi. ¿Se recuerda? Ah, bueno, ok. Le aclaro. Navoletti, le pido un favor. Hasta que no esté asentado el personaje, no me nombre. Escúchenme una cosa. ¿Saben cómo le dicen a Alberto? No. Muñeca rusa. ¿Por qué? Porque lo destapás y sale Cristina. Ah, por lo de... Esa no se la asesoré yo, ¿eh? Escúchenme una cosa. Y yo también hago chistes. Porque es una mamusca. Es una mamusca. Usted es puñeca rusa. De tapa y atrás aparecen otros. Claro, claro. Es una mamusca, claro. Sí, yo, 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 este... Bueno, esa no se la escribí. Bueno, algo... Trate, escúchenme, Navoletti, trate de no poner cosas de su propia cosecha. Porque... No agregue nada, Navoletti. Estuvimos trabajando todo el fin de semana. Tiene razón. Escúchenme, Navoletti. No dijo nada. Mire, le voy a decir una cosa. Encima, lo de la vacuna lo dijo mal. Porque era así. ¿Cómo era? Me di la antigripal. Me di la de la neumonía. Me di la rusa. Sí. ¿Cómo anda? Bien, pero no puedo subir los brazos. Así. Pero sabe el que tiene, no tiene ni memoria de viejos pelotudos. No, le comento lo que pasó con relación a eso. Eso fue... Usted me iba a llamar y no me llamó. Escúchenme una cosa. Tengo otro... Este es bueno, ¿eh? Tengo... ¿Sabes una cosa? Al arquero de Boca Andrada lo vamos a volver a la fase 1. Para que no salga más. ¿Ve? Él se ríe porque le gusta el fútbol. No, porque soy de Boca. Porque soy de Boca. Yo también. Escúcheme, señor Babi. De verdad, usted necesita un asesor. Por favor, lléveme. Necesito un sueldo. Sí, ya lo sé. Pero escúcheme, con lo que le pagan acá, usted no me pueda una parte a mí. No, no puedo. No puedo. Escúcheme una cosa. Si yo le pido un porcentaje para representarlo, tengo que salir a laburar yo. Bueno, no. Ahora vamos a pedir aumento acá en la radio. Pero lo que pasa es que es un buen día hoy, 29, para que salga Naboletti. Naboletti siempre se dedicó a ser empleado público. Ahora, bueno, un poco retirado, pero sigue siéndolo. Yo nunca me voy a olvidar lo maravilloso de Naboletti con Gazaya. Lo quiero felicitar, Naboletti. Y que es un orgullo para nosotros tenerlo de nuevo entre las huestes de la radio. Bueno, a mí me parece muy bien. De todas maneras, más allá del orgullo, por favor, ustedes que tienen cuña, díganle a alguno de estos que a lo mejor puedo ayudar, puedo cerrar la grieta, puedo ser... ¿Sabe cómo le dicen a Vivero? No. Es otro que lo inventé hoy, a ver si le gusta. Sí. A Teo, porque no le gusta nada de iglesias. No está mal. No, escúcheme, tengo que escuchar a Larreta, un segundo. Que está haciendo anuncios. Bueno, le mando un beso a todos. Saludos. Un beso. Como dijo Sócrates, Platón está más flaco, yo lo sé que no cenaba. Adiós. Chao, Naboletti, chao. Qué humor muy fuerte. No, también. Bueno, te dejo con los anuncios de Larreta, que son importantes. No, 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 no.